Hola amigos, buenos días, buenos días Aquí nos encontramos en el libramiento Tracomulco El Oro Aquí, este compañero agarró la curva muy pesada de transporte Rocha así quedó en la curva Ahorita son las 8 de la mañana aquí en el Tracomulco no le pasó nada al chofer así quedó todo acá El libramiento Tracomulco a El Oro en el libramiento Buenos días, buenos días Esta curva fue la que agarró Recio y aquí vino a terminar Vamos a ir un poco para atrás para ver la curva Es temprano todavía Buenos días Buenos días Esta es la curva que agarró Está cerrado el libramiento ahorita Ahí está Pues sí la agarró Recio Vino acá Se vino a estampar aquí y fue a terminar y fue a terminar ya Bueno pues creo que fue por el puro susto que se llevó el el colega de transporte Rocha Ya ustedes mismos ustedes mismos saquen la conclusión Así quedó Bueno amigos Pues mientras estamos en espera de stand-by de agarrar el Hulk pues vamos a estar haciendo videos de accidentes Espero que en ninguno haya fatalidad como el que hubo ahí en el de en el kilómetro 51 de Toluca Bueno quedamos pendientes ahí estamos en 8 acá estamos ya en lo fresco de Atlacomulco Bueno Dios me los bendiga a todos manejen con precaución y ahí estamos pendientes 8 nomás Bueno 把 Dios me los bendiga